En la Carrillo de Atalaya, en la provincia de Veraguas, presenta... ¡Hombre los viejos tiempos! Señores, señores, bienvenidos a otro espectacular evento, en cuanto a décima para me ya me refiero. Todo se escucha el canto, la saloma, la poesía, el sojabón, la mejorana. El violín instrumento que agradece a nuestro folclor. Inauguración del Bar Barilla de Lías, en la Carrillo de Atalaya. Con los grandes artistas de décima para me ya, aquí está, el león de la montaña. El caballito de hierro, Eddie Cárdenas, que presenta esta forma. ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué era la vaina! El Bar Barilla de Lías, celebra su inauguración, y con muchísimo don, le cantaré mi poesía. Hoy me hace compañía, chiquito que me acompaña, y a emperarte con su hazaña, Ernesto que es un artista, y el locutor en la pista, con el león de la montaña. El caballito de hierro, Eddie Cárdenas, señores y señores, todo esto, en la gran inauguración del Bar Barilla de Lías, en la Carrillo de Atalaya, aquí está, el justiciero de la décima para más, el orgullo del tallo de Macalajas, Ernesto Ojo, que presenta esta forma. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal, deeper! Yo, 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 yo me voy a La Flama TV Hoy con la Flama TV En fiesta de Vladimir Algo les quiero decir Con gusto les cantaré El león canta con fe Ese que es mi compañero Paco Con mucho sugiero Que en este precioso día Hoy les hace compañía Ojo Ernesto el Justiciero Los grandes trovadores de la DC de Parameña Esta hora en la duración del bar Parrilla de Lías En la Carrillo de Talaia En la provincia de Paraguay esta noche Mano a mano al man del Chaveo Y ahora está el Chávez y la nueva fuerza trovadora Y la martinaria pluma negra de Manuel Lenito Vargas Muy bien fiesta de Vladimir Alías En la Carrillo de Atalaya Y estos grandes trovadores Pidiéndose a la Escuela Magistral A cargo de El galón macaraqueño Y a Peralta El chiquito Peralta El dúo de Cuerdas Muy bien Todo esto a través de la Flama TV En la Carrillo de Atalaya En la provincia de Veraguay Vaya señor Pedro El escamazo Señores y señores ¿Qué tal? Bienvenido a la Barranda Alegre Acá En la Carrillo de Atalaya Donde estamos ubicados Desde Colombia Ya fue el mío Desde Colombia Para el mundo Bienvenido a la Barranda Alegre Acá En la Carrillo de Atalaya Una tarde espectacular Una tarde de verano Muy bien El equipo de sonido entonces El amigo Jesús Vega Muy bien Song Face La discoteca del momento Bueno como no A través de la Flama TV Esta noche la presentación De Manuel Eritu Vargas La arrolladora maquinaria Luma negras Esta noche Mano a mano Con el man del chaveo Jonathan Chávez Y la nueva fuerza triunfadora Así que ya lo saben entonces Llegamos temprano Y nos vamos No sé a qué hora Pero aquí estamos Entonces Estamos listos Señores y señores A través de la Flama TV Y nos vamos En el torrente de Mezano En el torrente de Mezano La Carrillo de Atalaya En la inauguración del bar Barrilla de Elías Donde se come sabroso En disfruta de los tragos Y mucho más En el torrente de Mezano Aquí está El caballito de hierro ¡Eddie Cárdenas! ¡Agua! Está llegando la sandía Poquito a poco ¡Agua! ¡Ay! Hay guitarra Hay guitarra llanera ¡Agua! ¡Agua! Por la madrugada Yo me voy Pa' Valle Rico Señores en Panamá Ya se ha estado introduciendo Mucho se está produciendo Con el agro S.A. Compañía de que en verdad Se mantiene con tesón En la siembra de melón Prestando todo su apoyo Y sirve de desarrollo A mi querida nación ¡Agua! No, no, no! ¡Agua! 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 Y nuestro amigo Rigo Moreno a la puerta Vladimir que viene el camión de la recumbre oye muchachita, oye muchachita, no me vayas a dejar oye morelita, oye morelita, cada día me gusta más hoy me voy a meditar, ya que soy conocedor por eso es que agricultor, yo te quiero aconsejar todo el que vaya a sembrar, en la caralla o en la orilla pues de manera sencilla, perdida tú no tendrás por eso te aconsejo, que busque buenas semillas que guitarra, que guitarra, llanara, ya que chiquito son los mismos modelos allá en Macaraca que hermanazo calle yo me voy con ella, mañana en la madrugada y mañana yo me voy con ella y mañana por la madrugada y oiga la morena bella le ponemos furadán al colocar la semilla nos controla la chinilla y otros insectos sabrán claro que aparecerán los famosos chupadores y también los cortadores que dan a la planta fin pero si hay un cistermin lo controlamos señores chiquito y a Peralta y a Peralta y chiquito el que vaya a fumigar el que vaya a fumigar no lo haga diariamente porque lamentablemente eso te puede dañar tú debes de trabajar pensando en un porvenir y es más te voy a decir que me presten atención pa' que así la producción a usted le pueda rendir ¡ay, que bien en esto! ¡oh, va, agua! ¡ay, mamita! ¡oh, va! ¡ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! no, 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 no este tipo de melón de aparición muy temprana pasadas nueve semanas se obtiene su producción Hay que prestarle atención para que siempre esté sano Y si te ataca un gusano, se aplica un insecticida Más si hay un hongo enseguida, con Rido Mil controlamos Vaya saludos para Paco Flor en sintonía Ay que me voy, que me voy, que me voy al pueblo nuevo Y yo, y yo, y yo, ay me la llevo, ay me la llevo Aunque se venga de nuevo Ya después de terminar, ya después de terminar Lavarse bien con jabón, esta recomendación Jamás te puedes fallar Yo te puedo aconsejar Pero algo te diré, choqué bastante Luché, pues de manera sencilla Porque al sembrar la semilla, el abono de una vez Agua 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 que tiene un blanco color y un exquisito sabor en tajada y en batido y en los Estados Unidos se considera el mejor ¡Ey! Yo que soy un productor, yo que soy un productor que trabajo al cien por ciento y nadie me echa cuento porque soy agricultor Siempre busco lo mejor y les digo con franqueza no use mata maleza, te aconsejo por favor porque es un drama el olor y no mata la maleza ¡Señor Locustor! ¡Tenis descuesta, oye! ¡Mellores y señores, la parranda buena! ¡Y el sol caliente aún todavía! ¡Ladimir Rodríguez! ¡Esta noche, el man del chaveo, Jonathan Chávez! ¡En la fuerza triunfadora esta noche, a Juan Benito Vargas! ¡Enrolladora, maquinaria, flumaneras! ¡Todo un mano a mano espectacular! ¡Paga la entrada! ¡Paga es completamente gratis! ¡Arrancó la cantadera! ¡Acá en la tierra de la Carrillo de Taraya! ¡Lo que es la inauguración del bar Carrillo de Rías! ¡Muy bien! ¡Un viernes con la mitad de la semana! ¡Lan Peralta, chiquito Peralta! ¡El concierto de cuarta esta hora! ¡A través de la Fama TV! ¡Lan Peralta, chiquito Peralta! ¡Nos vemos laかな! ¡Suscríbete! ¡Lan Peralta, chiquito Peralta, chiquito Peralta, chiquito Peralta! ¡Voamos! ¡Lan Peralta, chiquito Peralta, chiquito Peralta, chiquito Peralta! ¡A través de la Fama TV! ¡Huera, chiquito Peralta, chiquito Peralta, chiquito Peralta! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy arrancando el espectáculo de Cantadena Acá arriba están allá Muy bien Dos productores agrícolas son ustedes Siembran y cosechan Muy bien El caballito hierro Eddie Cárdenas Trajo con tema déxima de la autoría El ingeniero Ángel Guerra Por su parte acá entonces El justiciero El ingeniero Rigo Moreno La gente de Los Llanos Saludos Rigo Uy ese no es Rigo Si es Rigo Si no no es que por las moñitas Que como que no se parece mucho Ahora justo trabajar Que los insumos están baratones No no Yo me salvé este año Que me regalaron unos saquitos de abono siempre Y unos sacos de urea Si si Pero Pues ya hay que lo Que lo que Lo que gasté No saqué ni los gastos Pero bueno Eso es como un ahorro Hombre De verdad que si Decía mi abuelo Si uno no siembra No cosecha Muy bien Ya lo sabe entonces Arrancando temprano El espectáculo de Cantadera Acá En el Barbarillá de Elías Ahora estamos ubicados Temprano a la presentación También del mal